¿Cuántas posibles opciones tengo yo de que al lanzar mis dados la suma sea 10? Pues en el caso del primer dado, sí o sí tendría que salir un 5, ¿no? Y en el caso del dado 2, también tiene que dar un 5 para que al sumarlos nos den 10. Ahora, suponiendo que vuelvo a lanzar y en el dado 1, ahora me vuelve a salir un 5 y en el otro dado, pues me tiene que salir un 2, ¿no? Perdón, me tiene que salir otra vez 5, para que al sumar las caras me dé 10. Pero ahora me dice cuál será la probabilidad de que la suma de esas caras nos dé 6. En este caso lo voy a poner con otro color. Para que la suma me dé 6, voy a analizar cuántas posibles opciones tengo. Sería, por ejemplo... Entonces, chicos, para 10 tenemos 1, 2, 3 y 4 opciones y para 6 tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 opciones. Entonces, la probabilidad de que la suma de las caras superiores sea 10 es menor que la probabilidad de que la suma de esas caras dé 6. Y entonces, la base de las caras superiores sea 10